La Jumbre Por las calles de ese pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder De esos ojos yo quisiera una mirada Ni esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio No hay remedio Yo me estoy volviendo loco Y ya loco Y ya loco No se que va a suceder De él a las tejas señores Y ya loco Y ya les traigo el corrido De un caballero jugador Por su dueño consentido El caballero jugador ¡Gracias! 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 Ya les dijimos de qué lado van, de qué lado van y seguimos y avanzamos con más. ¡Gracias! Este es el abierto, mi amigo, el abierto. Aquí les dejo el corrido, recuerden que no es famoso, este es el moro papuchio, por elegante y fallioso. El retinto entró el carril, con el puni venía al trote, su dueño guanajuatense, venía amigo Lalo Argote, cuadra piedreros traía en la mantilla su nombre. Era cuarteta de lumbre, allí entraba, se rabraba, las palmas y cuadra el valle, en murchizo la jugaban, diez pesos en cada puerta. ¡Gracias! 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 No le importó el registro, cuando compró a la alazana, subasta de Oklahoma, por muchos muy mencionada, Víctor Almoreno, su dueño, Kiko Fierro la entrenaba.